Tengo A-S-M-E Que se ve muy padre No sé a ustedes que les parezca Lo malo es Que amplifica Mucho los sonidos externos También Pero en fin Espero les guste este video Que voy a hacer de sonidos cosquillosos Y que lo disfruten mucho Gracias Gracias No sé Aquí Tengo que regular El audio Para que no se escuchen tanto Los ruidos externos Pero no se escuchen tanto Y que se escuchen tanto Tengo quefinitely Esperarse Tengo que ni No Y ya está. 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 Y ya está.